Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti y en esta ocasión me encuentro aquí en la farmacia de CVS ya que vengo a realizar mi compra que corresponde a la semana del 8 al 14 de diciembre. En esta ocasión pienso realizar dos transacciones ya que tengo un cupón de 10 dólares de descuento en una compra de 50, pero la primera oferta que estaré realizando es esta de los productos Nivea. Esta semana están en la promoción, compra 2, recibe 5 dólares en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión están participando los productos más pequeños que son los recipientes de 8.4 onzas que son estos que les muestro aquí. Estos en mi tienda están a precio regular de 4.99. Para ellos voy a aplicar este cupón que me dio la máquina roja de 2 dólares de descuento cuando gastas 10 en lo que es crema para el cuerpo. También voy a estar aplicando lo que es un cupón digital. Aquí les muestro el desglose de esta compra. En los dos productos a 4.99 me doy un total a pagar de 9.98. Estaré aplicando nada más un cupón que tengo de forma digital de 2 dólares ya que el correo no pasó el día sábado y como se los he dicho a mí el Rich Alminot me llega a mi casa en forma de publicidad. Así que no tengo el cupón de 3 dólares de descuento en 2. Entonces nada, voy a aplicar ese cupón de 2 dólares adicional el cupón de la máquina roja. Aquí mi total en descuento serían 4. Me va a tocar pagar 5.98 pero espero recibir 5 en un extra box. Al final esta compra me quedaría por 98 centavos haciendo cada producto a 49 centavitos. Y aquí estoy acumulando lo que son 9.98 para el club de belleza. Bueno continuamos. Ahora les estaré mostrando la siguiente compra en la cual pienso utilizar este cupón. Se los muestro. Dice 10 dólares de descuento en una compra de 50 dólares. Este cupón no lo puedo combinar con otro cupón que me diga gasta ya que si lo hago me va a requerir que gaste más dinero. Entonces aquí les estaré mostrando los productos que voy a estar adquiriendo. Voy a hacer la oferta de los Heron Shoulders y los Herbal Essences. Están a 2 por 12 dólares. La oferta consiste, gastas 20, recibes 5 en extra box. Límite de 1 por tarjeta. Aquí están las etiquetas. Yo estaré haciendo la oferta pues con los Heron Shoulders y los Herbal Essences. Les muestro. Estaré llevando estos productos que los estaré agregando en esta oferta para hacer la compra de 50 dólares. Para estos productos tenemos cupones de forma digital de 5 dólares y adicional a mí me dio este cupón que es de 2 dólares para un producto ya sea Heron Shoulders, Herbal Essences o también se puede aplicar para el Pantene. Pero no es un cupón donde me requiere que gaste. Entonces no hay problema en que lo pueda combinar aquí con este de 10 en 50. Vamos a continuar. Vamos a ir por los otros productos que estaré agregando en esta compra. Y son estos de las rasuradoras chip desechables. Esta semana están en la promoción. Compra una y lleva la segunda mitad de precio. Cuando gastes 15 vas a recibir 5 en extra box. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Aquí están las etiquetas, los productos que están participando. Hay varios. Yo me voy a estar llevando estos dos paquetes. Encontré nada más uno que tiene dos productos de más. Bueno, ahora que vine a la tienda los productos están un poco más económicos. Están a 10.29. Les muestro los cupones manufactureros que voy a aplicar aquí. Son estos dos que recibimos en el SmartShort del 24 de noviembre. De 4 dólares para cada producto. Y no hay problema ya que el límite de este cupón es de dos cupones idénticos por día. Aquí me faltan otros productos que agregar y son los cosméticos de Maybelline. Voy a agregar dos. La oferta consiste, compra dos cosméticos de Maybelline, recibe 5 en extra box. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Varios productos que están participando. Aquí están las etiquetas. Yo voy a llevar lo que es esta máscara de pestaña. Y voy a estarme llevando lo que es una sombra individual que está a 4.19. Les muestro. Estos son los dos cosméticos con los cuales voy a estar haciendo esta oferta. Y voy a estar aplicando lo que es un cupón manufacturero que recibimos en el Rich Alminot del 17 de noviembre. De 2 dólares. Y también recibí este cupón de la máquina roja que es de 2 dólares específicamente para esa máscara de pestaña. Entonces, ahora aquí les muestro el de Glosset de toda esta compra. Lo que son las rasuradoras Chic. Estas están a 10.29. La segunda mitad de precio, 5.14. En las dos son 15.43. Ahí ya estoy calificando para que me den mi recompensa. En lo que son los Shampoo, Hair and Shoulders y los Herbal Essences, como están en promoción, a 2 por 12 dólares. En los cuatro productos me da un total a pagar de 24. Y en los dos cosméticos de Maybelline son 11.18. Aquí mi total a pagar antes de impuestos son 50.61. Ahí ya estoy calificando para que se me aplique el cupón de 10 dólares de descuento cuando gasto 50. Luego aplico los cupones que ya les mostré, dándome un total en descuento de 34. Aquí espero pagar 16.61. Pero espero recibir en este momento 5 dólares en Extra Books por hacer la oferta de los rastrillos Chic. 5 dólares en Extra Books por hacer la oferta de los Hair and Shoulders con los Herbal Essences. Y 5 dólares en Extra Books por hacer la oferta de los Maybelline. Actualmente espero recibir 15 dólares en Extra Books. Pero como los Shampoo y lo que son los cosméticos califican para el Club de Belleza, aquí me da un total en acumulación de estos productos 35.98. Y aparte estoy llevando los productos Nivea. Entonces aquí me van a dar 3 dólares por parte del Club de Belleza dentro de dos días. En conclusión, mi recompensa serán 18 dólares haciendo el precio final de esta compra completamente gratis. Más una ganancia de 1 dólar y 39 centavos. Ganancia con la cual me va a cubrir los 89 centavos que estoy pagando de los productos Nivea. Haciendo toda esta compra completamente gratis. Aquí en esta oferta yo pienso rolar lo que son 16 dólares en Extra Books. Para nada más pagar 61 centavos de mi bolsa más los impuestos. Entonces ahora mismo voy a ir a pagar. Y ya les comento cómo me fue. Si se aplicaron o no los cupones que tenemos de forma digital. Los cupones manufactureros. Y les muestro el recibo que es la evidencia de esta compra. Y muy bien, ya pagué. Les muestro. Todos los cupones pasaron perfectamente bien. No hubo ningún problema. Aquí tenemos los Serran Shoulders. Los Herbal Essences a 2x12. Tenemos la rasuradora Chip. Una a 10.29. La otra mitad de precio. 5.15. Tenemos los cosméticos de Maybelline. A 4.19. Lo que es la máscara de pestañas. 6.99. Aquí están los cupones manufactureros que di. Los cupones digitales de los Herran Shoulders y Herbal Essences. Se aplicaron. El cupón de 10 dólares de descuento en la compra de 50. Aquí está. Los dos cupones que di. El de 2 dólares para los Herran Shoulders. Y el de 2 dólares para la máscara de pestaña. Aquí están los 16 dólares en Extra Books que yo rolé. Aquí como se los dije. Esperaba pagar nada más 61 centavos más los impuestos. Ya con los impuestos me tocaba pagar 2.57. Aquí lo que hice fue que utilicé una tarjeta de regalo de Fetch Your World. Para no pagar nada de mi bolsa. Y aquí están los Extra Books. 5 dólares por hacer la oferta de los Herran Shoulders. Y los Herbal Essences. Pero me sorprende que aquí aparece que está en esta misma oferta los Pantene. Ya que en el circular avanzado aparecen con un número de referencia diferente. Pero acá al parecer están participando en la misma promoción. Yo no les puedo garantizar. Pero eso es lo que dice el Extra Books. Aquí tenemos los 5 dólares en Extra Books que son las Chic. Y los 5 dólares en Extra Books por los Maybelline. Así que aquí recibí 15 dólares en Extra Books. Y en esta compra espero recibir 3 dólares por parte del Club de Belleza dentro de 2 días. En otra transacción pagué los productos Nivea. Aquí están a 4.99. El cupón digital manufacturero de 2 dólares. El cupón de la máquina roja de 2 dólares de descuento cuando gastas 10. Aquí yo rolé un total de 5.98. No pagué nada, solo los impuestos. Y me regresaron 5 dólares en Extra Books. Entonces aquí están las evidencias, los recibos y las recompensas que recibí. En estas ofertas que corresponden a la semana del 8 al 14 de diciembre. Esta semana no voy a realizar oferta en Cash Card. Ya que quiero guardar esos cupones de los TAI para la siguiente semana. Así como el cupón que tengo del Charmin. Ya que recibí buenos cupones de la máquina roja. Y vienen otros productos que estarán participando. Así que todo depende. En mi caso yo realizo ofertas con productos que veo que me estén quedando a un buen precio. O productos que necesito en mi hogar. Así que muy bien, esta ha sido mi compra en la farmacia de CVS. Espero que a ti también te vaya muy bien en tus compras. Que no tengas ningún problema que se te apliquen todos los cupones. Por mi parte esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día. Y hasta pronto.